hola valebrock estamos aquí en la casa miren voy a enseñar las plantas que tiene un montón en las plantas que tienen un montón de plantas que tienen un montón de plantas que tienen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unos tipos de alambres para especiales de plantas para ir. Gracias por ver el video.